Hola, muy buenas tardes. El director de la Oficina de Bienestar Social en la ciudad de Cúcuta anunció que por ahora no están abiertos cupos para subsidios del adulto mayor y que al parecer, por estar en época electoral, algunos líderes están engañando a los abuelos pidiéndoles documentación precisamente para ofrecerles estos subsidios que por ahora nos están entregando. En este sentido, en estos momentos, no estamos en convocatoria. La próxima convocatoria se hace en el mes de octubre y en ese sentido se publica a través de las carteleras de acá de Bienestar Social, de la Alcaldía Municipal y a través de la Oficina de Prensa de la Alcaldía. Se le informa a toda la comunidad cucuteña, a las asociaciones del adulto mayor, en general a todos los adultos mayores, para que tengan conocimiento y traigan los documentos que normalmente se requieren para que ellos sean postulantes, repito, al subsidio. En estos momentos no tenemos convocatoria. Lo que sí se pudo confirmar es que para la próxima semana los adultos mayores que ya tienen su carpeta en la Oficina de Bienestar Social y que históricamente han venido recibiendo este subsidio, lo podrán empezar a reclamar. La próxima semana ya están confirmados los pagos. En la próxima semana se inicia el pago del mes de julio a los que ya tienen el derecho al subsidio, los cuales ellos normalmente conocen quiénes son los diferentes puntos de pago que están ubicados en la ciudad a través de Conerred, que tiene la oficina principal en el Parque Santander. Sí, el pago lo realizan en los puntos de pago, a los cuales ellos tienen conocimiento normalmente únicamente con la presentación de la cédula de ciudadanía. Repito, son los que históricamente se les ha venido cancelando el subsidio a través del programa Colombia Mayor. Afirmó el director de la Oficina de Bienestar Social que hace un llamado a la comunidad en general para que no permitan que sus familiares sean engañados por líderes, por comunidad que se está aprovechando de esta época electoral para ofrecer unos cupos de subsidios que en el momento no se encuentran hasta el próximo mes de octubre y quizás después de elecciones se abra nuevamente la solicitud de carpetas para estos subsidios. Es toda la información que tenemos desde la ciudad de Cúcuta. Continúen ustedes con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes. Gracias.